¿Sabías que? ¿La Ciudad de México cuenta con el segundo auditorio más grande del mundo? El Auditorio Nacional es el centro de espectáculos ubicado en la avenida Paseo de la Reforma de la Colonia Chaputepec en la Ciudad de México. Justo enfrente de la zona hotelera de Polanco, a un costado del Campo Marte, se construyó en 1952 por órdenes del presidente Miguel Alemán Valdés, para eventos secuestres. Su construcción se concluyó en 1953 por Adolfo Ruiz Cortines, con un cambio en su uso, ahora destinado como Auditorio Municipal. Actualmente cuenta con 9.366 butacas, dos niveles de estacionamiento y un escenario con 23 metros por altura por 23 metros de ancho.